El FUNKA 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 Este festival es de locos, a mí me encanta, yo soy fan. Entré al concurso estando enviando 5.000 FUNKA gracias a eso gané dos entradas y estoy aquí con todos ahora. ¡Muchas gracias! ¡Gracias Claro! ¡Hola! Somos Dolabum y esto es Claro Música 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 Siempre querida, dije que siempre querida Yo la uso, son las heridas Siempre quiere la piscina